Rechiflado en mi tristeza Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio juego de remanches cuando vos, pobre, percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario, los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gabío La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás En los favores recibidos, quiero haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés en la carga Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acabala tenga peso duradero Que te abrace las paradas con capillas milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando sea descolado, pobre viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión No te voy a jugarse el pellejo No te voy a jugarse el pellejo No te voy a jugarse el pellejo